Prr, bam, 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 otilia mami La chica es muy especial Prr, bam, 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 otilia, otilia Estoy tranquila caminando cosadera Beso las chicas en arena, casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi nina caminando cosadera Estas mi nina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, saltante Si quieres tu manos, si quieres tu risa Yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi nina, hace un asiento de cadera Siento en mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres pistola Te quiero mi chica, yo quiero a las olas Tú quieres mi nina, tú quieres esta en mi cadera Siento en mi cadera Siento en ese mar, está apasionada Es pasional y te va a gustar Es pasional y te voy a amar Yo tengo mi precio, es puro interés Estoy tranquila caminando cosadera Beso las chicas en arena, casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi nina caminando cosadera Esta es mi nina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, saltante Es grande, 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 grande Es donde, donde la robó En el mar, 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 mar Siento en ese mar, está apasionada Es pasional y te va a gustar Es pasional y te voy a amar Yo tengo mi precio, es puro interés Estoy tranquila caminando a cosaderas Son las chicas de la arena, casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando a cosaderas Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va a saltante Adelante, va a saltante Adelante, va a saltante Adelante, va a saltante Estoy tranquila caminando a cosaderas Son las chicas de la arena, casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va a saltante Estoy tranquila caminando a cosaderas Estoy tranquila en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va a saltante Yo quiero tu mamas Yo quiero tu risa Yo quiero, tú quieres Tú quieres, eres bonita Tú quieres me enseñar Es un acento de cadera Siento en mi cadera Te quiero en mi barco Tú quieres la escola Te quiero mi chica Yo quiero las olas Tú quieres me enseñar Tú quieres estar en mi cadera Siento en mi cadera Siento en mi cadera Eres pasional Es pasional Y te va a causar Es pasional Y te voy a amar Yo tengo mi empresa Es puro diverso Estoy tranquila caminando a cosaderas Que son las chicas de la arena, que son buenas Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, por delante Estás mi vida en caminanza con sabera Estás mi vida en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, por delante Adelante, va, por delante